Y que comience la partida. Hola, amigos gamers de todo el mundo. ¿Listos para empezar a jugar? ¿Listos para ver partidas? ¿Inperdibles e increíbles? Entonces, prepárate, porque tú ya eres parte del juego. Ahí vemos a Silvia atravesando el bosque a toda velocidad, dispuesta a encontrar la gema. No sé qué está pasando, pero lo vamos a lograr. ¡Silvia tiene la gema! ¡Está a punto de llegar a la gran final! ¡Los noobies ganan la partida! ¡Suscríbete al canal!